Hola, buenos días. Un saludo aquí con Raúl y la familia. Que se meta Facebook. Para que sepa por qué. Raúl, tengo una pregunta. ¿Quieres salir en televisión? Depende. No, es que ya no soy chico malo. Mi teléfono. No, no, no. Mi teléfono no. Es que me paré. No voy a ocupar. ¿Quieres salir en televisión? Ahí está uno. Saludos. Raúl, Raúl. Hey. ¿Dónde hay saludos? Hola, muchachones. ¿Cómo están? Saludos a los rorros y las rorras de Alerta Cali. Oye, aquel señor me preguntaba qué era Alerta Cali. Saludos. Saludos a todos. Ahí está la tele. Lo cambió. ¿Qué?